Vamos a empezar con el segundo bloque del turismo INDEI. Primero quiero probar con nuestros invitados, quienes se encuentran ya conectados con sus enlaces. Gaby, por favor, respóndenos si es que estás ya conectada. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, perfecto. Perfecto. Diana, Diana, Diana Guerra. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, sí. Teresa. Tenemos 30 segundos. Hola, sí, tenemos 30 segundos. ¿Sí? Sí, tenemos. Yo voy a primero presentar a cada uno de ustedes. No se preocupen. Luis, ¿estás con nosotros ya? Luis Alberto. A ver, vamos a esperar. Luis Alberto. Ya estás, perfecto, ya te escuchamos. Listo. Entonces, vamos a empezar con el segundo bloque. Yo los voy a ir llamando a cada uno para presentarlos. ¿OK? Empezamos entonces con nuestro segundo bloque, que la mujer rola oportunidades y desafíos en el turismo. Voy a ir presentando a nuestros invitados del día de hoy. Primero quiero comenzar con Gabriela Fiorini. Gabriela, por favor, puedes encender ya tu cámara. Ahí está, ¿me ven bien? Sí, ya te vemos perfectamente. Les cuento que Gabriela es gerente general de los restaurantes Punta Sal. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Es graduada de la UNIFE y actualmente es directora de la Cámara de Comercio de Lima. Es presidente del Gremio de Turismo y miembro de la junta directiva de la Comisión de la Mujer Empresaria en esta misma institución. Asimismo, es directora de la Cámara de Comercio Italiana en el Perú. Es directora de Canatur. Es vicepresidente de la Asociación Femenina de Empresarias de Turismo AFE Perú. Es miembro del consejo ejecutivo de la International Women's Entrepreneurial Challenge. Miembro del capítulo peruano de la organización internacional Women Presidents Organization. ¿Cómo estás, Gabri? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la presentación. Una pequeña observación. Estudié el UNIFE, pero no terminé porque cambié rumbos por el lado de la empresa, así que y acá sigo. OK, no hay ningún problema. Vamos a invitar a nuestra segunda panelista, Diana Guerra. Diana, por favor, ya puedes encender tu cámara. ¿Te tenemos? Sí, creo que sí. Perfectamente, Diana. Bienvenida. Diana es especialista peruana en gestión y turismo cultural. Con más de 20 años de experiencia, tiene una maestría en gestión cultural y estudios de doctorado en gestión de la cultura y el patrimonio en la Universidad de Barcelona. Ha sido directora general del Instituto Nacional de Cultura y directora de la carrera de administración en turismo de la Universidad San Ignacio de Loyola. En la actualidad, es miembro de la Comisión Nacional de Cultura del Perú y miembro de la directiva del Gremio de Turismo en la Cámara de Comercio de Lima. También es consultora para UNESCO Perú y es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias y un gusto estar en esta en este debate de vida. ¿Cómo estás? Ahora sí a Teresa Rubina, nuestra tercera panelista. Quiero invitar a que encienda su cámara. Ahí te tenemos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? Les cuento a los participantes. Teresa es licenciada en administración de empresas con maestría en ciencias empresariales por la Universidad San Ignacio de Loyola. Tiene más de 16 años de experiencia en el sector. Actualmente es gerente del corregidor de Arequipa. Es presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones Ejecutivas de Empresas Turísticas. Es directiva del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Arequipa. También es cofundadora de la ONG Mujeres Emprendiendo con Éxito. Es miembro del Comité Consultivo de la Carrera de Turismo del Instituto del Sur. Y es administradora del Consorcio de Hoteles Saludables de Arequipa. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes. Y los voy a dejar yo ya con nuestro moderador del día de hoy. Él es Luis Alberto Flores. Es arquitecto de marketing y modelos de negocio. Es asesor y consultor especialista en marketing de servicios, innovación y transformación digital. Y actualmente es coordinador general de la Mesa de Innovación Regional de Arequipa. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Qué tal? Pues, Stephanie, encantado y agradecido de la invitación y de poder disfrutar de esta charla que seguramente va a ser del interés de todas las personas que están conectadas. Yo estoy segura que así será. Y, bueno, ya conmigo fue todo por hoy. Yo los dejo con Luis Alberto. Terminado el conversatorio, este segundo bloque del conversatorio, iniciamos con el tercer bloque de casos de éxito de empresas innovadoras. Y, bueno, conmigo fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo los dejo a nuestros invitados en el conversatorio del día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, Stephanie. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a iniciar y vamos a ganar tiempo. Este, tenemos un panel de lujo. Estoy muy, realmente me siento muy agradecido y muy afortunado de poder, este, ayudar en esta conversación. Y vamos a entrar, este, de frente a lo que nos atañe. Actualmente, en el sector, a diferencia de estas industrias, encontramos una fuerte presencia de la mujer en diferentes roles y posiciones. Estamos hablando desde la artesana, guía de turistas, hasta la gerente general de una empresa. Entonces, teniendo en cuenta el ámbito en el que ustedes se desarrollan, me quedan tres preguntas en el aire, ¿no? ¿No? ¿Siempre ha sido así? ¿Ustedes creen que esto ha cambiado? ¿A qué creen que se debe, en todo caso, este cambio, ¿no? ¿Y cuál ha sido el legado de la mujer? Y me gustaría empezar con Gaby. Me gustaría conocer tus reflexiones respecto a este tópico. Muchas gracias. Mira, da gusto ser testigo de que esto ha cambiado. No siempre ha sido así, definitivamente. En las últimas décadas ha dado a nuestro sector un giro favorable. Te voy a hablar de la experiencia, desde la experiencia de mis contemporáneos y desde la mía. Porque mi primer trabajo fue en Glimatours, que era en su momento la agencia más grande de lejos en el Perú. Y, básicamente, las mujeres hacíamos trabajo de escritorio. Los hombres hacían el trabajo de campo. Los hombres eran los guías, eran los trasladistas, eran los traductores, eran los que participaban en las ferias. Cuando alguna mujer lograba acceder a algún viaje de alguna feria, eran aplausos y normalmente eran las mujeres solteras. Hoy, felizmente, esto ha cambiado. Ya no es así, pero nos falta avanzar en el tema de los cargos directivos dentro de nuestro sector, ¿no? Tanto en el campo hotelero, en el campo de la conectividad aérea y terrestre, también en todas las actividades de entretenimiento. Y vamos a hablar también un poquito en el término de gremios liderados por mujeres, ¿no? Justamente, en diciembre, se ha publicado en el, no es su último, diciembre, en el World Travel and Tourism Council, los lineamientos de inclusión y diversidad en el sector de viajes y turismo. Gloria Guevara, que es la presidenta, la CEO de esta organización mundial que todos los que estamos en el sector conocemos, señaló que este sector emplea a personas de todo nivel socioeconómico, independientemente de la edad, de género o de etnia. Pero siendo así de inclusiva, digamos, nuestro sector, a nivel mundial, las cifras globales arrojan que el 50% de los empleos en el sector lo tienen las mujeres y el 30% lo tienen los jóvenes. Qué interesante, Data. La verdad, sí, pues, había una evolución. Y cuando tú mencionabas en el rubro hotelero, si hablábamos del rubro hotelero, pues, tengo que aprovechar que está acá Teresa. Teresa, bienvenida de nuevo tus perspectivas respecto a este planteamiento, ¿no? Bueno, en realidad nuestro sector es un sector que nos ofrece como mujeres una amplia gama de oportunidades. En realidad, efectivamente, nosotros ocupamos gran parte de la fuerza laboral. lamentablemente todavía no en cargos directivos tenemos un mayor porcentaje. Sin embargo, en la parte operativa sí. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, el 40% de la fuerza laboral está de mujeres, por supuesto. Solamente ocupamos el 40% en puestos directivos. El 23%, es un dato que me encantó, que lo vi esta mañana. El 23% ocupamos como ministras de turismo en todo el mundo. Eso quiere decir que uno de cada cuatro ministerios está dirigido por una mujer. O sea, está cambiando, está evolucionando. Pero eso no es todo. En realidad, nosotros tenemos que formar líneas de carrera para que las mujeres podamos también ir avanzando. Yo también he sido durante muchos años docente de la carrera de turismo. Y efectivamente, se ve que va cambiando las posiciones en cantidades de mujeres y hombres. Así que efectivamente, pues, este sector tiene una gran cantidad de mujeres y tenemos una gran cualidad, ¿no? Nosotras, a ver, nos especializamos, somos muy detallistas, son servicios. No requiere quizás, quizás incluso nos puede ayudar hasta trabajar desde casa. Quizás también por eso es que es parte de lo que, de este gran porcentaje, ¿no? Así que yo creo que vamos avanzando, pero hay que hacer mucho por este sector. Bueno, todavía hay cosas por hacer. Diana, desde la perspectiva, no es estrictamente la academia, pero tú eres, bueno, una autoridad en este brazo de lo que es industria y turismo. ¿Cómo has visto tú esta evolución? ¿Cómo la has percibido? A ver, es una buena pregunta porque creo que hay como noticias buenas y noticias malas. Noticias buenas en el sentido en que efectivamente, como bien decía Gaby, empieza a haber una presencia mayoritaria de mujeres en las aulas que se forman en las universidades estudiando estas carreras de turismo, hotelería, gastronomía. De hecho, hace unos 20 años atrás tú entrabas a un aula de una universidad que enseñaba turismo y tú tenías que eran 50-50, ¿no? O sea, era muy igual entre hombres y mujeres. Pero pasaban los años, ahora en realidad cuando entras a las aulas es mayoritariamente mujer. Pero esto no solo está pasando en el campo académico del turismo. También está pasando en otros campos, con menor probablemente énfasis. Si tú entras a la carrera de ingeniería de minas de la Universidad Católica, tú te vas a encontrar hace 20 años que todos eran hombres. Ahora te vas a encontrar una o dos o tres mujeres, ¿no? Es decir, empieza a haber una cierta inserción de la mujer en estos campos. Estoy hablando específicamente en formación, o sea, en mujeres que optan por formarse académicamente en este campo. Después tienes que tendríamos que hablar también de cuántas son profesoras, de la plana docente, cuántas son mujeres, ¿no? Y también tendríamos que hablar, que ya lo decían en realidad las personas que me acompañan aquí, que cómo termina siendo la inserción en el mercado, ¿no? Hay un estudio preliminar que hicimos cuando yo estaba en la Universidad San Ignacio Loyola, en el sector antes de la pandemia, en el que se identificó que la presencia en las agencias de viaje de la mujer era un 70%, en los hoteles era de un 50% y en los restaurantes era 30%. Interesante ver cómo en el tema de gastronomía había más presencia de hombres en los hoteles, en líneas generales, ¿ah? Era bastante igual. Y en las agencias de viajes, predominantemente mujeres. O sea, una cosa es la formación en las aulas, otra cosa es la docencia y la investigación y el rol de la mujer en el campo de la docencia y la investigación, y otra cosa es la inserción laboral. Pero lo que no podemos negar es que todavía tenemos muchísimas desigualdades, todavía hay muchos prejuicios, todavía hay estereotipos, ¿no? Todavía tenemos la idea de que hay roles dentro del campo laboral para la mujer y roles que sí puede cumplir el hombre, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, una ingeniera de minas, mujer, trabajando en la mina con los hombres, por supuesto que sí, ¿no? Es decir, acuérdense que ha habido una época en que la ariomosa, la flyhostess, tenía que ser mujer, ¿no? Y la secretaria tenía que ser mujer, pero el rol del ingeniero, el esto, tenía que ser hombre. Esos estereotipos, por suerte, hay una serie de instituciones que están trabajando ya hace muchos años. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, tiene un estudio muy interesante sobre género y turismo y todos estos temas. Y después ya en una segunda vuelta también quisiera mencionarles sobre la producción científica de la mujer en la Academia del Turismo y qué es lo que ha pasado a partir de la pandemia, ¿no? Claro que sí, mira, me das el pie para tomar la segunda ronda de preguntas y si hay que empezar contigo en esta ocasión, no sin antes saludar a Isolda, Wendy, Lisset, Angelino, Rubén, que bueno, están desde Tingo María, desde Yacucho, así que qué gusto saber de que estamos todos conectados en este webinar. Mira, tomando el pie de lo que tú has dicho, a ver, hasta el 2019 el Perú era ejemplo del liderazgo femenino dentro de la industria de los viajes, ¿no? Las mujeres representaban el 67% del mercado laboral y ocupaban más de 870 mil empleos en turismo. Teniendo en cuenta esto en general, ¿creen que el sector turismo hay igualdad de género? Porque acá entra lo que tú estabas mencionando, ¿no? Este prejuicio, esta percepción errónea de que ciertos puestos de trabajo para determinado perfil o sigue siendo el sexo masculino quien obtiene los puestos de mayor poder y son mejores asalariados. Si es que esta es la percepción que ustedes tienen, también me gustaría saber a qué quieren que se debe. Diana, por favor. Por supuesto que eso prevalece. Prevalece en el mundo, no solo en el Perú. Y prevalece en todos los sectores, no solo en el turismo. Tú ves todavía cómo las actrices de Hollywood pelean porque sus salarios sean igual que lo que perciben los actores cuando filman una película, ¿no? Todavía ves esa brecha del cobro de lo que hace un artista versus una artista mujer, ¿no? Y definitivamente todavía hay brecha salarial que se tiene que resolver. Todavía no se accede a cargos directivos. Hay muchos gremios. Gaby es una excepción, pero todavía hay que mirar un poquito los gremios que tenemos en Perú, cuántas mujeres, cuántos hombres hay, ¿no? Pero, ojo, acá quiero también hacer una puntualización. Estamos hablando del tema de la mujer porque todavía hay disparidad y eso tenemos todavía no hay inequidad. Tenemos que aceptar que todavía prevalecen estereotipos y mentalidad machista, que lo arrastramos en la historia. Es difícil de cambiar. No sé si ustedes alguna vez han podido ver la publicidad de los años 40 o 50 en cuál era el rol de la mujer en la casa, el marido, etcétera. Eso todavía en algunos contextos en nuestro mundo 2021 existe. Y alguna gente todavía justifica que esas diferencias y estas, de hecho, hay términos que se utilizan cuando una mujer, estos grupos feministas, ¿no? Inmediatamente las llaman feminazis, ¿no? Que a mí me parece increíble que un, digamos, un asesinato masivo como lo que significó el nazismo se pueda comparar a un movimiento como el feminismo. Es que es realmente increíble que se pueda equiparar. Entonces, creo que hay una serie de elementos de educación, de esos estereotipos de la mujer, tiene estos roles, juega de esta manera, se viste de esta manera, y el hombre de este otro que tenemos que ir cambiando y eliminando. Y en ese sentido es muy importante el rol de la mujer creando ciencia, ¿no? En ese sentido. Y yo creo, además, por suerte, que las nuevas generaciones, las chicas que hoy están en los colegios y en las universidades, va a ser una generación distinta. Por suerte. Ya se ven iguales, ¿no? O sea, ellas ya están empoderadas. Y tú escuchas a una niña de siete años hablando, cuestionándole al papá de por qué no la deja ella vestirse de esta manera cuando al hermano no le dicen nada, ¿no? O sea, ya las niñas están mirando con otros ojos este mundo que nuestra generación lo vio mucho más difícil, ¿no? Correcto. Teresa, ¿tú cómo, 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 cómo te recibes esto en el lucro empresarial? Mira, efectivamente, tomando justamente las palabras de Diana, realmente qué interesante lo que está ocurriendo con nuestra juventud. Nosotros actualmente, por ejemplo, yo lidero una federación que solo somos mujeres. Y, y, y la, y, y es así porque, a ver, muchos de los negocios, como hemos comentado las tres, pues está liderado por mujeres y trabajamos muchas mujeres en el mundo en el turismo. Sin embargo, todavía, todavía tenemos esta, esta situación incómoda en que no, no siempre, pues hay igualdad, ¿no? Pero, pero, ojo, que eso, como bien dice Diana, ya se está cambiando y eso es algo de, es de tomar con esperanza, ¿no? Incluso ya en nosotros, muchas mujeres nos estamos capacitando mucho. Yo creo que eso también tiene mucho que ver. La capacitación, el estudio, la preparación, eso nos da también pie a poder avanzar en puestos directivos, a poder ir escalando en diferentes organizaciones, ¿no? Por ejemplo, mira, nosotros aquí en Arequipa, yo vivo en, en, en la ciudad de Arequipa, y muchas de las, de las, de los, este, gremios de Arequipa de turismo están dirigidos por mujeres. Es algo quizás, pues, inusual, pero está empezando a pasar, ¿no? Y lo que decía, este, justamente Diana, los niños, los niños ya, ya no tienen el chip anterior. Yo tengo tres hijos, chiquitos, ¿no? Pequeñitos. Y la verdad es que tú miras, tú vas entendiendo que, por ejemplo, las generaciones van cambiando. Mi niña de cuatro años, como dice Diana, cuestiona. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me pides a mí una cosa? ¿Por qué no le pides a mi hermano otra cosa? Mira que son pequeñitos, ¿no? Y entonces eso también nos da una esperanza de que todo esto va a ir evolucionando. Así que hay mucho por hacer. Y, y de eso nos estamos encargando también nosotras, ¿no? O sea, qué interesante ser ejemplo de liderazgo, ser ejemplo de trabajo, ser ejemplo, no solo para nuestros hijos, sino también para nuestras amigas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras tenemos también que cumplir ciertos roles. Y más ahora, en esta pandemia nos ha demostrado que podemos ser, pues, mamás pulpo, mujeres pulpos, ¿no? Porque realmente hemos tenido que afrontar varias cosas a la vez. Y, sin embargo, dar el ejemplo de que podemos seguir trabajando, de que luchamos, de que estamos al pie del cañón, eso también hace que nos dé fortaleza a todas, ¿no? Y es bueno, es bueno este conversatorio, por ejemplo, para, pues, animar a todas a que efectivamente, si alguien tiene que liderar un negocio, pues, que no se sienta menos, que diga, a ver, yo también puedo, yo también puedo dar mis ideas, colaborar, pues, hacer sonar su voz, ¿no? Y eso creo que es lo que estamos haciendo ahora las mujeres. Claro que sí, pero por supuesto que sí. Gaby, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo estás viendo este nivelar de la balanza que, bueno, se está tomando quizás más de lo que debería, ¿no? Pero lo que se está logrando. A ver, sí, vamos avanzando, pero lentamente. Sí, lentamente, y yo creo que esa lentitud en el avance ha obligado a que se den mandatos en ciertas legislaciones, no solo estoy hablando de Perú a nivel mundial, con respecto a la paridad en directorios en general. Sin ir muy lejos, el día de ayer, la Comisión de la Mujer y Familia ha aprobado justamente un dictamen para que se incremente al 50% las posiciones de las mujeres dentro de FONAFE. FONAFE es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Entonces, digamos, son todos estos directorios de empresas estatales que en su totalidad tenían en sus puestos directivos 139 hombres y 28 mujeres. Entonces, ahí estamos viendo lo que es nuestra realidad. Y, sin embargo, ayer, como les cuento, se ha aprobado para que se incremente al 50%. Particularmente, yo prefiero, digamos, que esa paridad se debe dar un poco por las capacitaciones, por la sensibilización, pero lamentablemente es un tema generacional. Y en esto las mujeres jugamos un rol importante porque viene desde mis abuelas, abuelas, mamás, etc., que juegan, que educan a los niños jugando a estos roles de quienes hacen determinadas tareas, por ejemplo, en la casa. Lo cual ya está cambiando, nos está contando Tere el ejemplo de sus hijos. Y, efectivamente, así debe ser. Y, como bien dice Diana, también lo vamos a ver en las próximas generaciones, ¿no? Digamos, focalizándonos en nuestro sector, en cuanto a mujeres residentes de gremios, sucede lo mismo, es un dos por uno. Estoy hablando de gremios de turismo en el sector privado. Y, efectivamente, justamente hice el análisis y el ratio es dos por uno. Se ha incrementado, hay que reconocerlo. Yo les puedo contar como anécdota. Hace relativamente pocos años, no iba a decir algunos, pero algunos pocos, en el directorio de la Cámara de Comercio de Lima, yo fui la única mujer en uno de los directorios. Eran 35 hombres y yo era la única mujer, ¿no? Pero, justamente, eso ya cambió. Mi análisis era, tiene que haber una mayor presencia de la mujer. Fue una experiencia muy buena, porque siempre, bueno, en el directorio no jamás sentí, digamos, ninguna diferencia ni discriminación en ese sentido, porque creo que uno también se gana los espacios. Y si hay quien quiere, digamos, quien no quiere considerar esta modalidad o esta política, digamos, pues está en uno también hacérselo ver de una manera, obviamente, muy educada, porque he estado en otros directorios y a veces puede haber algún comentario que sin ninguna mala intención se pudiera tergiversar, ¿no? Entonces, me ha tocado siempre con mucha firmeza y sutileza en simultáneo hacerse los notar, porque es un rol que también nosotros debemos cumplir. No nos debemos sentir, no nos debemos sentir minimizadas, vamos a decirlo así, o quedarnos calladas ante ciertas circunstancias que nosotros consideramos que podemos aportar un granito de arena en la educación en esa línea, ¿no? Entonces, y esto, se lo digo, que se da también a nivel mundial. Yo trabajé hace muchos años y por más de una década en Naciones Unidas, y también, ¿sabe esto? A ver, desde Naciones Unidas se empujó muchísimo el tema de la participación de la mujer. Es más, es ahí donde nacen estos mandatos de paridad, que inicialmente era de un 30%, y hoy ya se están dando en un 50% en muchos de los casos. Entonces, todos debemos aportar nuestro granito de arena. Bueno, y si veníamos, digamos, evolucionando socialmente, ¿no? En este, digamos, en este, en esta conciencia de la igualdad en géneros, pues nos llegó el 2020 con una caja de Pandora en la que se han desnudado todas nuestras entidades, ¿no? Lo que nos está quedando es, bueno, el home office, para incluso convertirse en office everywhere, ¿no? O sea, yo soy oficinista de cualquiera en el mundo, además de todo. Esto ha llamado a la reflexión, en el sentido de que no solamente me interesa un salario y un puesto de trabajo, sino se valora también, o se valora más incluso, mi salud mental, mi salud física, lo que realmente hago, como disfrute dentro de mi trabajo, el tiempo libre que puedo tener, además de mi salario, y el título que pueda tener este impuesto de trabajo. Teresa, tú estabas hablando de todo lo demás que hay que hacer. Entonces, en esta coyuntura tan complicada que ha sido el 2020, uno de los tantos retos ha sido el trabajo remoto, y la pregunta sería, ¿cuál creen que ha sido el impacto productivo para la mujer en cuanto a rendimiento y justamente lo que mencionábamos, esta salud física y emocional que se invisibiliza, pero que tiene efectos? Mira, en realidad, a ver, por ejemplo, les voy a dar mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo soy una madre de tres hijos chiquitos, que lógicamente cuando empieza todo esto yo tengo tres hoteles aquí en Arequipa y tengo otros negocios. Resulta pues que tengo hijos, negocios, marido, casa, labores en casa, que de pronto tuve que asumir, ¿no? Por ejemplo, incluso la educación, que fue algo muy complicado y que incluso va a seguir siendo complicado para nosotras las mamás que tenemos todavía hijos en colegio, por ejemplo. Tenemos que afrontar el tiempo, porque, por ejemplo, tengo una niña de cuatro años que es imposible que se pueda sentar frente a una laptop sola, ¿no? Entonces, tengo que invertir mi tiempo con ella para ayudarla y eso es por lo menos la media mañana. Entonces, resulta que ahí uno empieza a ver en qué momento trabajo, en qué momento hago, y uno se empieza a partir, pues, de verdad, en mil pedacitos para poder lograr los objetivos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo creo que en esta pandemia se han desnudado incluso, no sé, condiciones especiales, ¿no? Que hemos tenido que afrontar. También nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho más productivas en cierta forma. O sea, hemos tenido que afrontar esto de golpe y hemos tenido que aprender a trabajar de forma remota, aprender a trabajar, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido mucho tiempo este tipo de herramientas virtuales, pero casi nunca las hemos utilizado, ¿no? Es decir, las utilizábamos, las utilizábamos poquito. En cambio, ahora las utilizamos a todo momento. Entonces, hemos tenido que aprender, aprender ciertas herramientas, aprender ciertos mecanismos para poder cumplir objetivos, cambiando ciertos planes, pero cumpliendo objetivos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, actualmente en nuestro sector está muy complicado, ¿no? Sabemos que los viajes no se han reactivado como hubiésemos querido, sabemos que no se van a reactivar tampoco como lo hubiésemos planeado. Sin embargo, hemos tenido que evolucionar y ver de qué forma sacar adelante, pues, cada familia, ¿no? Entonces, ha sido un momento difícil y lo va a seguir siendo, pero eso también nos va a fortalecer. Nos ha creado nuevas capacidades, nos ha creado nuevas formas, nuevos retos y que los estamos afrontando. Así que, yo podría decir, por ejemplo, muchas de nosotras que estamos en esta asociación que lidero a nivel internacional, siempre conversamos, conversamos de lo mismo. ¿Cómo haces? Y la verdad es que todas al final salimos adelante, ¿no? Y nos apoyamos mucho, por ejemplo, con temas, y yo creo que es algo muy positivo, escuchar charlas, escuchar capacitaciones, especialmente de motivación y quizás automotivarse. Yo uso, por ejemplo, una frase que todos los días, y eso quizás como consejo a mí me funciona, todos los días me levanto y digo, ¿esto pasará? Y voy a pasarlo bien y va a pasar, ¿no? Entonces, también digo, es el mejor momento para demostrar lo que uno es capaz de hacer. Así que, pues, sí, ¿no? O sea, hay que ir revolucionando, hemos ido haciendo cosas nuevas, ¿no? Incluso esto es nuevo. Sí, tal cual. Diana, ¿cómo lo ves? Hay varios estudios que en el campo científico han tratado de comparar la producción científica de papers en revistas cintexadas en todos los sectores, incluyendo el de turismo, hotelería, gastronomía. Han comparado el 2018, 2019 y 2020. El 2020, cuando empieza la pandemia a partir de marzo, la producción científica se incrementa en un 35% a nivel mundial. Evidentemente, gran parte del porcentaje lo tienen los papers sobre el COVID. Pero, en realidad, es papers sobre todos los temas. Tú vas a encontrar mucha bibliografía sobre turismo, el impacto del turismo y diversos estudios vinculando pandemia con turismo, etc. Pero también las cifras de estos mismos estudios, hay uno que ha sacado la Universidad de Harvard, dice que de ese 35% que se incrementa, la producción de la mujer científica cae en un 30, 13%. Es decir, el que más ha producido ha sido el hombre. ¿Por qué? Justamente por lo que nos explicaba Mónica. La tarea de la mujer en la casa se ha complejizado, a pesar de que hablamos mucho de paridad. Hablamos de paridad, sin embargo, a la hora, por ejemplo, de que la mujer da a luz, tiene unos meses de permiso, ¿no? Y el hombre, en países como Perú, tiene un mes, o en otros países no tiene permiso, tiene días, ¿no? Mientras que en otros, en Europa, ya se está buscando los mismos periodos para la mujer que para el hombre. Si la mujer tiene un año de receso, el hombre va a tener un año de receso porque son los dos los que son papás. Lo que contaba este estudio de Harvard, que a mí me dejó impresionada también, es que no es solo que la producción femenina ha caído en el campo de la ciencia, sino que explicaban por qué. Le preguntaban a varias mujeres, es un estudio súper interesante de miles de encuestas, le preguntaban a las mujeres científicas que publican en las más importantes revistas del mundo. ¿Por qué ha dejado de...? ¿Por qué cree que ha sucedido esto? Y ella decía, es que estamos los dos trabajando en casa y el niño se cae y se pone a llorar en las escaleras, el papá va para ayudarlo y el niño dice, no, mam, quiero que venga mi mamá. Entonces, esa es una de las cosas. Y lo otro que decía otra científica que también me pareció súper importante, que es además especializada en temas de COVID, ella decía, yo soy mamá sola, yo tengo dos hijos y hemos estado haciendo, pues, a la hora de tener dos hijos pequeños y a la hora de estar muchas horas en el laboratorio buscando la cura para esta pandemia, ella decía, he tenido que hacer horas extras de trabajo. Es decir, su parte, digamos, de análisis de data que tenía que hacer cada uno de los científicos, ella lo hacía hasta las 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Es más, a veces tenía que llevarse a sus dos hijos al laboratorio y poner a los dos niños al laboratorio que lo acompañen ahí. Es decir, lo que sigue existiendo y lo que esta pandemia ha hecho como prácticamente en todos los campos es ahondar brechas. Porque finalmente estamos hablando nosotras de mujeres que podemos hacer teletrabajo, pero eso es un privilegio que no todo el mundo tiene. La mujer sigue teniendo condición mayor de pobreza que el hombre. La mujer, según los estudios de las Naciones Unidas, tiene una disparidad de acceso al Internet frente al hombre del 17% menos. Es decir, todavía no estamos en igualdad de condiciones. En el mundo, la pobreza es mayor en la mujer, el desempleo, la informalidad es mayor en la mujer, la precariedad en las condiciones laborales es mayor en la mujer y por lo que estamos viendo ahora, la conexión a Internet también es, en este caso, menor en el caso de la mujer. Y son cosas que tenemos que enfrentar. Qué interesante, como siempre, muy puntual con el dato preciso para que no especulemos. Es algo muy real lo que tú acabas de demostrar. Gaby, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura? A ver, esta coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia ha sido una prueba de fuego para las mujeres que se vieron obligadas a potencializar aún más su multifuncionalidad. O sea, las mujeres somos multifuncionales, pero hemos tenido que tirar de la liga multifuncional al máximo. Estamos escuchando las ponencias de Tere y de Diana basadas ya sean experiencias propias o en otras experiencias. Y es así. Hablando desde mi caso, yo cuando tengo que hacer igual algún análisis, algún informe, recién lo puedo hacer luego de las 10 de la noche. Felizmente duermo poco. Pero si fuera dormilona, uy, 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 tendría graves problemas. Pero, ¿qué pasa? También, no solo ya hablando por experiencia propia, sino en los diversos foros que he participado sobre este tema de mujer en pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo que ha sucedido que la factura que hemos tenido que pagar las mujeres en cuanto a salud física y emocional ha sido muy alta. Y no podemos perder la perspectiva. ¿Cómo no perder la perspectiva? Les voy a poner un ejemplo que además está referido a nuestro sector. En los aviones, cuando nos dan las indicaciones en caso de una emergencia, que es lo que dicen absolutamente todas las líneas aéreas, porque es un mandato internacional, primero cae la máscara, cae la máscara de oxígeno, y te la pones tú primero. Y después se la pones al resto. Porque si tú no estás oxigenada, no vas a tener capacidad de atención y de soporte para tus seres queridos. Entonces, las mujeres tendemos a sobreexigirnos demasiado al yo lo puedo todo a ser la súper niña, súper woman, súper mamá y súper abuela. Pero no podemos desenfocarnos de que para nosotros poder atender todas estas tareas desde nuestros diferentes roles como mujer, debemos primero estar bien nosotras mismas, si no, no vamos a poder dar un soporte adecuado. Quizás lo peor de toda esta pandemia, quizás lo peor ya ha pasado. Los efectos todavía son largos y van a ser más largos, pero digo que lo peor ha pasado porque ya tenemos aprendizajes, digamos, el marzo, el abril y el mayo del 2020 eran etapas de aprendizaje. Hoy tenemos un día mejor de cómo cuidarnos, ya sabemos lo que se viene por delante, digamos, ese escenario de incertidumbre está un poco, lo podemos ver un poco mejor. Y lo que viene por delante es pensar en reactivarnos. La reactivación es, digamos, va a ser la gran misión del mundo, lo ante el próximo lustro, por lo menos. Viéndolo de esa manera, y quiero empezar contigo, Gaby, ya que tocabas el tema. ¿Qué medidas se necesitan para construir una reactivación económica, pero que además sea inclusiva en cuanto al genio? Y me gustaría que pudiésemos proyectarnos además respecto a qué oportunidades creen ustedes que se pueden abrir en el segmento turismo para la mujer. Mira, nosotros sabemos cómo está nuestro sector, ya lo han dicho tanto Tere como Diana, y nos va, o sea, no solo ahora, sino que esto tiene para dos años más. No nos vamos a recuperar, te lo dicen las organizaciones internacionales especializadas en el sector. O sea, no vamos a ver la luz todavía en dos años. Y lamentablemente, a ver, ya a nivel país a veces se dan medidas que no contemplan el tema de género. Bueno, voy a un ejemplo que Diana creo ya lo conoce. Cuando hubo el confinamiento, no el último, el anterior, que los niños no podían entrar a centros comerciales, a supermercados, mi hija se baja para ir a hacer unas compras, y en el carro de al lado estaba parqueada una niñita llorando, llorando a mares de consolada. Mi hija se quedó ahí parada porque justamente vio, era una niñita de unos tres o cuatro años, y dijo, voy a tratar de consolarla desde la ventana, con las ventanas cerradas. Y esperó hasta que la madre llegara. Y cuando la madre llegó y mi hija le dijo, señora, ¿cómo la dejas así? Le contestó, ¿y qué quiere que haga? Yo soy madre soltera, trabajo, y el gobierno me prohíbe a que ingrese a mi hija al supermercado, y tengo que comprar los alimentos para que ella y yo nos alimentemos. Entonces, con este ejemplo, quiero decir que las políticas gubernamentales deben primar la política de género. Y en la reactivación económica, también, obviamente, ya Diana nos ha dado esas estadísticas que demuestran la baja de la productividad de la mujer, pero es que está basado porque las mujeres tenemos como escalas, digamos, escalas de instinto. Entonces, primero siempre van a ser nuestros seres queridos, van a ser nuestros hijos, y si no somos madres van a ser nuestros padres, o serán nuestros hermanos. Pero tenemos ese instinto protector. Y lo vamos a priorizar, y a Dios gracias que lo vamos a priorizar, porque si no, otra sería la situación, ¿no? Pero en esta línea, por ejemplo, debemos aprovechar en nuestro sector, ya que no se va a reactivar, el tema justamente que decíamos de las capacitaciones, de los intercambios de experiencias. Hay un presidente de gremio, por ejemplo, que ha creado un chat y también ha creado un Facebook en el Facebook, que se llama Turismo Reinventándose, donde es justamente todas las actividades económicas en los que estamos las personas o los, o los, digamos, actores del sector turismo, voy a usar la palabra recurseándonos para poder sobrevivir en un escenario económico. Y justamente anoche también me puse a analizar en este grupo, que son como ciento, casi ciento ochenta, cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres, y me quedé sorprendida. Los hombres eran aproximadamente, eran treinta y cuatro o treinta y cinco hombres versus las ciento cincuenta mujeres. O sea, esto dice que nuestra capacidad de reinvención de las mujeres, de decir, vamos a salir adelante de lo que decía Tere, o sea, este enunciado diario matinal de Tere aplica perfectamente en nuestra esencia de género. Yo voy a salir adelante, como sea, pero voy a salir adelante, ¿no? Y por eso lo pongo eso como un ejemplo. La ONU Mujeres, que es la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, está exhortando a los gobiernos a tomar cinco medidas a favor de las mujeres. Asegurar que las necesidades de género estén integradas en cada ámbito de las actividades de respuesta. Entonces, por ejemplo, en el, digamos, en el mundo de la salud, también, curiosamente, a lo que pueden pensar muchas personas, el grupo, digamos, laboral del sector, mayormente son mujeres a nivel mundial, ¿no? Y entonces, en esa línea, por ejemplo, está que se debe contemplar productos relacionados a los ciclos menstruales para las mujeres, que les den facilidades. La segunda línea es asegurar que las líneas directas y los servicios dedicados a las víctimas de violencia doméstica se consideren como servicios esenciales. Sabemos que en esta coyuntura se ha incrementado la violencia doméstica, producto también del aumento de las tensiones en el hogar. A ver, este, muchos tenemos casos a nuestro alrededor de parejas que se han separado y que tenían décadas juntas, porque no llevaron una convivencia tan cercana, 24-7 prácticamente en muchos casos, y se dieron cuenta que no funcionaba. De esos casos, creo todos tenemos este, conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Se debe asegurar estas líneas directas. Uno, tercero, es dictar medidas de estímulo y protección social que reflejen las circunstancias especiales de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, conceder licencias a quienes no pueden acudir a sus centros de trabajo porque están al cuidado, como decía, ya sea de niños o personas mayores. En el caso de las personas que hacen teletrabajo, tienen una mayor facilidad. Y a mí me encanta cuando he estado, por ejemplo, en foros internacionales, y veo a mamás sentadas con sus hijos. O sea, digo, qué gusto, qué gusto, porque no hay esto de que, no hay esta tensión de que, ¿cómo hago? Tú cuídame, lo tengo que estar en este foro, ¿no? Se sientan con los hijos. A mí, le voy a contar una anécdota, este, en uno de los web, al que estaba, tenía a mi nieto, este, en casa, y justamente yo estaba hablando, entonces, con el micro abierto, y él rápidamente se metió y dijo, hola, ¿cómo te llamas? O sea, con una espontaneidad, que todo el público se, 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 se rió, y a mí también me hizo gracia, porque es la espontaneidad de, de los niños, y, y, y creo que además es la chispa de la vida, por, por repetir un réclame de una, de una gaseosa conocida, pero, digamos, tenemos que también adecuarnos, aún en el teletrabajo, a estas circunstancias, de que, puedan haber mamás que se tengan que sentar, este, con los niños, o que se ausenten cinco minutos, porque tienen a los padres y les tienen que dar la medicina, tenemos que ser más comprensivos en esa línea, ¿no? En la cuarta medida, es que los líderes deben encontrar la forma de incluir justamente a las mujeres en la toma de decisiones de respuesta y de recuperación. en esta pandemia, tal como sucedió en el ébola, este, si ustedes, leen un poquitos, en el ébola, este, se logró una activa participación de las mujeres en este sentido y funcionó, por ello, que, este, ONU Mujeres está pidiendo que se aplique también en el caso de, de la pandemia por el COVID, ¿no? Y por último, este, los responsables políticos deben prestar mayor atención a lo que ocurre en los, en los hogares, ¿no? Ya lo hemos hablado, este, un poco, todas estas intervenciones, ¿no? Y en general, esta pandemia, es un, es un buen escenario para desestereotipar los roles de género que están presentes en muchos hogares a nivel mundial. Estamos en casa, encerrados, y, y creo que es momento de aprender, si no lo hemos hecho hasta ahora, que las responsabilidades deben ser compartidas por todos en casa. Correcto. Porque eso va a ayudar a levantar esa productividad de la mujer que mencionaba Diana. Perfecto. Diana, ¿cómo nos reinventamos con inclusión? ¿Cómo nos reinventamos con inclusión? ¿Cómo nos reinventamos? Reventamos, reinventamos, no te escuché, reventamos, yo dije, ¿qué? no. Reinventamos. Este, a ver, creo que, que, que Gaby tiene mucha razón cuando dice, yo sí creo que el tema del emprendimiento y el tema de la reinvención y de la resiliencia es muy fuerte en la mujer. Ojo, acá un paréntesis, no somos mejores que los hombres. Yo creo absolutamente en la paridad. Es más, siempre he pensado que los mejores equipos de trabajo en una oficina es la que está compuesta tanto por hombres como por mujeres. Salen las mejores ideas. Nos complementamos en muchas cosas. Por lo tanto, lo que se pide no es, digamos, que uno esté por encima del otro y ahora todo lo tenga la mujer y ahora todos los campos sean de la mujer. Es cierto que siempre hay radicalismos y esos discursos radicales forman parte en la historia de las luchas de la humanidad. Siempre ha habido radicalismo. Tenemos que evitarlo, evidentemente. Pero creo en que en el campo del emprendimiento, de la innovación y de la resiliencia, la mujer tiene efectivamente algunos elementos interesantes que hace que pueda, no sé si más fácil que el hombre, pero sí puede reorientar. Y lo decía bien Gaby en este ejemplo que daba de este grupo de WhatsApp. Efectivamente los casos de en los alumnos de turismo con mayor emprendimiento suelen ser las mujeres y muchos más, digamos, innovadores. A mí me parecería súper interesante que Turismo Emprende sacar una estadística de cuántas mujeres han presentado y solicitado emprendimientos y han sido financiados y cuál ha sido ese resultado versus los emprendimientos liderados por los hombres. Ese es un tema. Es que yo sí creo que nos falta no solo en las políticas de Estado, sino también en la... Es un tema de formación, de cambiar, de cambio de mentalidad que tiene que ir poco a poco. No es de la noche a la mañana. Es un cambio de mentalidad. No creo que sea solo un tema del Estado. Es también en la empresa privada. Hay universidades en que las directoras mujeres ganan menos que los directores hombres. Aunque ustedes no lo crean, esas cosas todavía se da y también se da en la academia. Entonces, tenemos ahí que cambiar una serie de cosas. Hay que aprovechar este lado emprendedor de la mujer. Y les pongo un ejemplo. Yo tuve la posibilidad cuando trabajaba en la Universidad de San Ignacio Loyola de trabajar en un proyecto en Ocupata. Ocupata una comunidad rural del Cusco, campesina, alejada, no tan alejada de la ciudad del Cusco, pero con unos niveles de pobreza muy altos. Cuando hicimos talleres para tratar de ayudar a esta comunidad a introducirse en el turismo rural comunitario, la respuesta en esas salas llenas de gente que teníamos, además, por suerte tenía yo alumnos quechohablantes que facilitaron muchísimo. Y eran mujeres, por cierto, mujeres quechohablantes que estaban estudiando turismo en la universidad decadas con estos programas que han ayudado muchísimo justamente en la inclusión. Y lo que tú veías es que las más abiertas a abrirse a un campo nuevo como el turismo rural comunitario, nuevo para esta comunidad, eran las mujeres jóvenes. Las chicas de 18, 19, 20 años. Fueron las primeras porque fomentamos la formación de varias asociaciones. Fueron las primeras que se asociaron. Las primeras que buscaron una presidenta. Las primeras que empezaron a reunirse todas las semanas. Los hombres les costaba más y los hombres mayores ni qué decirse. Entonces, no es tú ves tú ves que es un proceso. Yo creo que se puede liderar con políticas del Estado. Muy bien las mencionaba Gaby. El tema de la lactancia, del embarazo, de la paridad en los salarios, de ciertas condiciones distintas, de considerar todos. Esas cuotas de género, yo creo que todavía hay gente a la que le molesta la cuota de género, pero es que todavía la tenemos que utilizar. Todavía tenemos que plantearnos cuotas de género, porque todavía llegas a sitios donde brilla por su ausencia la presencia de la mujer. Entonces, estas luchas, porque es una lucha, se entiende mientras se logren esas condiciones de paridad. Esa ha sido la historia de la humanidad. No lo estamos inventando nosotros. Esto es la historia de la humanidad y eso es lo que se tiene que seguir trabajando a futuro. Sí, mira, acabas de mencionar dos variables interesantes. El tema de las mujeres ahí más flexibles en esto de querer probar nuevos campos. Además, sobre todo el tema de la juventud. Creo que podemos ser muy positivos y esperanzados en que la siguiente generación va, realmente sí va a recoger los aprendizajes. Creo que esta vez sí tenemos un traspase de conocimiento de generación a otra. Hay algunos aprendizajes que se están pudiendo lograr mejor. Creo que eso es algo que nos debe, digamos, hacer ver el futuro con esperanza y justamente por eso mismo todos los días poner un poco más el hombro. Teresa, hablaste del tema este de la reactivación, la mujer tiene muchos roles, pero además hemos hablado más temprano en esta conversación acerca de generar una carrera en turismo para la mujer. Lo que es importante es de que justamente estos puestos gerenciales, estos puestos de toma de decisión, tengan que ver con que la mujer pueda desarrollar una carrera exitosa, que no tenga que ser señalada por nadie como un tema de producto de la cuota o de algo, sino que efectivamente sea reconocida de manera limpia y clara por todos. ¿Cómo desarrollamos una línea de carrera en turismo para la mujer? Mira, en primer lugar, comentarte desde el ejemplo, desde el ejemplo mío, caso práctico mío. Por ejemplo, nosotros en los hoteles tenemos muchas mujeres trabajando en la parte operativa. En esta pandemia, efectivamente, hemos estado trabajando en hotelería acá en Arequipa, muy mínima la participación, porque realmente, obviamente no tenemos turistas, pero hemos estado trabajando, bueno, para dar cuarentenas preventivas a empresas mineras, por ejemplo, y resulta que efectivamente hemos tenido los casos que hay muchas mujeres de nuestra empresa que no tenían cómo dejar a sus hijos solos en casa. En ese momento empiezas a ver, y ahora, o sea, a ver, ¿qué hago? O contrato un hombro y ella se tiene que quedar en casa, porque, ¿qué hace? Tiene que cumplir la labor de cuidar al niño, y encima ser profesora del niño. O más bien la ayudo a que pueda cumplir esa labor desde mi centro de trabajo. Claro, eso también tiene sus complicaciones, no es tan sencillo, ¿no? Pero casos como estos, por ejemplo, nos ayudan a que la mujer pueda progresar por más dificultad que tengamos. Entonces, por ejemplo, he tenido varias, este, varias, chicas, jóvenes en los hoteles, que hemos tenido que, pues, ayudarlas a que los niños vayan al hotel en un espacio seguro, por supuesto, y que ellas puedan trabajar tranquilas. Entonces, ahí, por ejemplo, les das la oportunidad de trabajar y cumplir con el rol de mamá, ¿no? Entonces, ahora, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo hacer que tengamos línea de carrera? Mira, estábamos trabajando hace el año, justo antes de que empezara la pandemia el año pasado, con la OMT, sobre un tema, sobre un proyecto que ellos tienen de presentar, de que las mismas empresas, donde tengamos, mujeres trabajando con nosotros, podamos ofrecerles a las mujeres, pues, una línea de carrera, capacitaciones, cursos, que ellas puedan ir tomando a la par del trabajo. Qué interesante poder hacer esto, incluso, sin ni siquiera contar con un programa social del gobierno, desde nuestras empresas, con la misma posibilidad que el empresario, ¿no? Poderle brindar cursos de capacitación, y es más, ir buscando dentro de nuestro personal, por ejemplo, ir buscando qué habilidades podemos mejorar en nuestro personal, para poderlos ayudar, a poder salir adelante. Ojo, y como dice Diana, ni siquiera solamente a mujeres, ¿no? En realidad, esto debería ser, pues, una meta del empresario, de poder hacer que su personal pueda ir subiendo y escalando de puestos cada vez. Vas haciendo también una labor social, vas ayudando a tus trabajadores, también vas fortaleciendo tu empresa, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia yo creo que también nos ha ayudado en algo, yo veo siempre las cosas por el lado muy positivo. Siento que nos ha dado una pausa, nos ha dado una pausa, que nunca la íbamos a tener, nos ha obligado a tomar tiempo para el análisis, el análisis de nuestras empresas, el análisis de, incluso de nuestra vida, pero si nos tomamos en cuenta en la forma laboral, el análisis de cómo está nuestra empresa, de qué nos falta, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo las podemos afrontar y cómo podemos mediante la capacitación, porque es lo que hemos tenido que hacer en este tiempo. No hemos tenido mucho trabajo, por lo tanto, hemos tenido que ocupar nuestro tiempo en analizar la empresa, en analizar los puntos débiles y cómo poderlos llevar hacia otro nivel, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a dar la oportunidad de hacer esta pausa, analizarla y empezar cuando se venga la ola de positivo, de la parte positiva que nos va a traer esta pandemia, porque nos va a traer, les aseguro, que cuando pase todo esto y empecemos a tener más posibilidades de vacunas y que la gente tenga más confianza de viajar, nos vamos a reiniciar de forma bastante acelerada, quizás no ahorita, pero pronto. Tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma, la forma de salir adelante mediante la capacitación. Antes de pasar quizás a otra pregunta, quería comentarles lo que me ha pasado ahorita, ahorita, en este momento. Es claro ejemplo. Como les comenté, yo tengo tres niños, tres niños bulliciosos que saltan, que brincan y que, o sea, no les interesa que la mamá esté en un foro. Por lo tanto, lo que he tenido que hacer es venirme a la terraza de la casa, me ven, estoy al aire libre, porque resulta que si no, verían a mis hijos saltando por todos lados y es más, ahorita, hace cinco minutos, se ha presentado María Fernanda con unos chocolates para ver si podía comerlos y no sé si se dieron cuenta, yo tuve que apagar un ratito mi cámara para decirle, hijita, más tardecita, ¿no? Y es parte de lo que nos pasa, es parte de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, sí, pues hay que afrontarlo con alegría, con entusiasmo, hasta, sí, pues puede pasar que de pronto la vean por acá corriendo, porque es parte de la normalidad que nos está tocando vivir, ¿no? Así es. Bueno, este, ha sido, pues una hora de conversación realmente muy nutrida, este, nos deja la, nos queda la sensación de que todavía nos queda mucho por conversar y seguramente habrá mucho más que conversar y seguramente en algún momento más adelante nos vamos a volver a reunir. Este, la audiencia, pues acá podemos ver está pegada, nadie se ha ido, más bien ha ido subiendo, ha ido subiendo, así que un saludo a Juana, Maribel, Sandra, este, Eliseo, Nancy, Milena, Gloria, y todas las personas que nos compartieron algo por el chat. Nos vamos a despedir y quisiera de cada uno de ustedes una reflexión breve, y digo breve porque aunque no parezca, atrás de esto hay un equipo de producción muy profesional, muy intenso, y esto es casi como televisión, donde los tiempos cuentan mucho. Así que, este, de parte de ustedes por favor, unos últimos 30 segundos con una reflexión o un mensaje que quieran compartir con las más de 190 personas que están conectadas a Turismo Intel y el día de hoy. Gaby. con el micrófono apagado, creo. No te escuchamos, creo que estás con el micrófono apagado. Decía que 30 segundos es un área de mejora para las mujeres porque vamos a hablar sin parar. yo retomar un poquito el tema de cuidarnos nosotras mismas para poder cuidar a los demás, aportar con nuestro granito de arena en donde podamos para lograr esta paridad que estaba bien mencionando Diana y Tere también y tener mucha fe y fortaleza que saldremos adelante con este espíritu de resiliencia que nos caracteriza. Muchas gracias y los felicito por esta iniciativa y un saludo para mis colegas y para todos los participantes. Genial. Diana, por favor, tus palabras. Sí, bueno, yo muchas gracias por el espacio, por ese equipo de PROMPERÚ, que hay muchas chicas, por cierto, organizándolo detrás y ojalá que hayan, de hecho, sé que se vienen varios otros foros por el 8M, el 8 de marzo que es el Día de la Mujer. A ver, yo de verdad que con ese tipo de celebraciones tengo sentimientos contradictorios porque la verdad es que no deberíamos necesitar un día, ¿no? sin embargo, todavía se necesita y por eso se hace el 8M. Pero creo que tenemos ya que incorporarlo, el tema de vernos iguales y de trabajar todos en conjunto, normalizarlo, ¿no? No, sí, creo que ya lo hemos dicho todo a lo largo de toda nuestra conversación. Me gustaría solo cerrar con una mención, de hecho, a Teresa le llamé Mónica porque creo que me ganó el subconsciente porque estaba pensando en que justamente nos ha dejado anoche una mujer que para el sector turístico ha sido clave, gerenta general de Arodiana, una mujer que venía de Tanz, además, una mujer alegre, guapa, entradora, trabajadora, Mónica Camacho, y nada, un homenaje para ella. Sí. Gracias por tu palabra, Diana. Teresa. Diana, y te cuento que no lo tomé a mal porque mi mami se llama Mónica, entonces mucha gente me suele llamar Mónica, así que yo lo tomé como para mí, así que no hay problema. Bueno, y efectivamente yo quiero que quiero dejarlas con un pensamiento, atrévanse a dar ese paso que da miedo, atrévanse, no importa, no importa si quizás vamos a ser juzgadas, quizás vamos a tener ese temor, no importa, atrévanse a decir lo que piensan, atrévanse porque el miedo es parte de nuestra vida y nos hace bien tener miedo, porque nos hace atrevernos, ¿no? en realidad en tiempos de adversidad es el mejor momento para demostrar lo que podemos hacer, así que tomemos este tiempo con esperanza, con fe que pronto vamos a salir adelante, estamos viviendo no solamente en la parte económica a tiempos difíciles, en la parte de salud, tenemos temor, pero este es el momento de estar más unidos, de compartir, de hacer cosas juntos, de dejar celos de atrás, dejar cosas entre hombre y mujer, no, hay que hacer las cosas juntos, agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y de poder compartir un poquito de lo que nos pasa el día a día y también poder compartir con grandes mujeres como Diana y como Gaby, así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes, gracias Perú por habernos permitido disfrutar y hacer llegar estos mensajes tan importantes, estas reflexiones tan importantes a toda la comunidad.